En el mercado actual hay varias tendencias que tienen que ver un poco con lo que es el FinTech y el Agrotech. Están basados en usar la tecnología ya sea para el tema de envío de dinero, recepción, microcréditos y también todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Es un modelo de negocio bastante interesante, mucho por explorar todavía, pero bueno, que tiene que ver con el agro. Potencialmente hay muchas ideas que actualmente no son negocios, pero bueno, es un tema de tendencias a nivel nacional y Latinoamérica. Actualmente los negocios requieren de un modelo literal de negocios, ya que si no tiene una sustentabilidad en el tiempo, claramente no van a ser rentables. Por lo tanto, actualmente los nuevos modelos o ideas que existen permiten de alguna manera saber hacia dónde van las nuevas ideas también. Y bueno, estamos un poco a la casa de ese tipo de ideas, pero nos gusta de alguna manera entender que los emprendedores tengan ese producto mínimo viable casi validado con el mercado para poder traccionarlos. Respecto a lo que es el e-commerce, en realidad es un mundo bastante amplio, pero a nivel, vamos a escalas globales, el e-commerce ha crecido muchísimo. Por un sencillo punto que es la comodidad del usuario en adquirir productos online, incluso en modo de envío y demás. Los usuarios están de alguna manera preseteados a nivel generacional para poder utilizar el e-commerce. Y por otro lado, que es el interior actual de no solamente Argentina, sino de la mayoría de los países, no es que no esté implementado, sino que es un tema de maduración. Es decir, las grandes empresas de alguna manera de e-commerce intentan buscar esos nichos de mercado, pero a nivel de escala en grandes ciudades y de ahí llevarlo a lo interior. En realidad, lo que está pasando es que tenemos una mezcla de generaciones, que la generación, digamos, de alguna manera mi padre tuvo que aprender y es aprender muchas cosas. Una de las cosas que pasa hoy es que tanto nosotros como nuestros hijos somos como nativos digitales de alguna manera y la tecnología ya la incluimos dentro de la mayoría de los procesos. No solamente en el e-commerce, sino en todos los medios de vida, desde utilizar un smartwatch hasta claramente encender el auto con el teléfono celular. Es decir, es un tema sencillo de integración, pero que de alguna manera la tecnología no va a caducar nunca y siempre vamos a tener una pantalla para todo. Considero que en Latinoamérica, digamos, hay cosas muy comunes, como es lo que hablamos hoy, la impresión 3D, la realidad virtual, de alguna manera el uso del Big Data, usar mucha información que en realidad antes existía, nada más que no se podía procesar de alguna manera. Hoy utilizar la información es como la fiebre del oro de los años 40, porque de alguna manera cualquier compañía, cualquier empresa o startup, más información tenga, más fácil va a ser crear su propia estrategia para poder meterse en el mercado y poder monetizar.